En los medios. Mucho más activa que la que se puede tener en estos días. Pero bueno, está bien porque no hay nada que lo impida. El inconveniente está que en ambos proyectos no se han hecho las reparaciones que se habían ya señalado desde hace meses. Número uno, con la ley de fideicomiso ya hemos visto todo lo que conlleva la elaboración de un proyecto que lo que pretende es que el instrumento como tal no esté sustentado, vamos a decir, en la ley de compras y de contrataciones públicas para todo lo que tiene que ver con la compra de bienes y de servicios. Esto realmente va en contra de la transparencia. ¿Por qué? Porque salvo las instituciones que tienen rango constitucional, los órganos constitucionales son los que no se encuentran en este caso sometidos a la supervisión de compras y contrataciones públicas. ¿Por qué? Porque hay una sentencia del constitucional que así lo determinó en el 2014. Entonces, cuando en un proyecto de ley donde el Estado va a aportar una serie de bienes que van a ser parte de un patrimonio fideicomitido, el cual puede ser en todo caso traspasado a un tercero, esto realmente debe contar con una serie de controles. Y ese control es la supervisión del Congreso Nacional. Entonces, cuando vemos un proyecto de esa naturaleza donde prácticamente lo que se ha querido es instalar un gobierno paralelo, vía los fideicomisos sin ningún control en lo que tiene que ver con las compras y la contratación de bienes y de servicios. Pero por otro lado también, en la contratación de personal que por el proyecto lo que se quiere es que se haga al margen de la ley de función pública, pues lo que estamos viendo es una intención de privatizar una serie de sectores del gobierno que realmente no es lo que debería ser un fideicomiso público. ¿La preocupación de ustedes de que eso se pudiera privatizar a través del fideicomiso es una preocupación externada por lo que ocurrió anteriormente o es que ustedes tienen algún tipo de información de que se va a aprobar tal como tú lo estás diciendo sin la supervisión de compras y contrataciones? Ambas cosas, Caminero, porque cuando tú ves la intención que ya hubo con lo de Punta Catalina y el reparo que se le hizo en ese momento al Congreso Nacional y cuando vemos el proyecto aprobado por el Senado y que se empieza a conocer en la Cámara en esta semana, nos damos cuenta que es el mismo contenido. Lo que han hecho es cambios de forma, pero en cuanto al fondo subsiste la misma problemática. ¿Cómo es posible que el órgano de supervisión de los fideicomisos sea la superintendencia de bancos cuando es el órgano rector del sistema financiero? No tiene nada que ver con la supervigilancia de los fideicomisos. Pero por otro lado, los consejos técnicos se supone que los integran funcionarios, aunque haya gente del sector privado. Bien, pero si en un consejo de tres, dos son del sector privado, ¿qué estamos haciendo? Si en un consejo de cinco miembros, tres son del sector privado, ¿qué estamos haciendo? Pero lo más grave en ese aspecto muy particular es que no se exige ni un régimen de incompatibilidad ni un régimen de sanciones. Entonces, ¿qué significa eso? Que en ese consejo técnico, que es el que lleva el día a día del fideicomiso, tú puedes poner al gato a que cuide la carne. Entonces, eso es algo peligroso. Eso es algo que lamentablemente lo que implica es poner en manos del sector privado privado, bienes del Estado Dominicano, la gerencia de bienes de ese Estado y la posibilidad de contratar deuda pública sin pasar por el Congreso Nacional. Ante la preocupación de la oposición y de sectores sociales, recuerdo, frente al fideicomiso, el gobierno echó para atrás precisamente esa ley que se iba a aprobar en aquella ocasión. No, el de Punta Catalina, que era uno en particular. Ahora, ¿qué han hecho ellos en la práctica? Han creado muchos fideicomisos sin que exista una ley de fideicomiso público. El de la Policía Nacional, el de la venta de tilapias, el de... O sea, tienen un fideicomiso para prácticamente todo. Eso es suplantar las funciones, las atribuciones de las instituciones públicas. Entonces, yo creo, no nos oponemos al instrumento del fideicomiso. Lo que nos oponemos es a la forma, a la manera en que se quiere estructurar una ley para prácticamente poner en manos del sector privado la gestión de una serie de servicios públicos que son prácticamente esenciales para el pueblo dominicano. Bueno, y hablando de servicios públicos, Sigmund Freud dice que el PLD no tiene calidad moral para plantear este tema porque precisamente R.D. Vial y otros fideicomisos fueron constituidos durante los gobiernos del PLD. Sí, lo que ocurre es que hay una gran diferencia entre esos fideicomisos y el proyecto que ellos quieren ahora pasar. La diferencia está que tanto en fideicomiso de Ciudad Juan Bosch como en el de Vial, R.D. Vial, todos los procesos de compras y de contrataciones fueron hechos al amparo de la ley 340-06. O sea, en este caso la ley lo que prevé es que cada fideicomiso diste un reglamento propio para establecer su régimen de compras y de contrataciones y eso es inconstitucional. ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, hay una sentencia del constitucional donde eximió exclusivamente a los tres poderes y a los órganos constitucionales como la Junta Central, el propio tribunal, la Cámara de Cuentas, de la supervisión de la dirección de compras y de contrataciones públicas. Esto quiere decir que todo ente público, que todo órgano público del Estado que maneje fondos públicos está sometido a la regulación de la ley de compras y de su órgano rector que es la dirección de compras y contrataciones. Una pregunta a José. Sí, J.R.D. De estos fideicomisos, fideicomiso público para la construcción de viviendas de bajo costo, Juan Bosch. Sí. Fideicomiso para la operación, mantenimiento y pasión de la red vial. Sí. Ese es de ustedes, los dos, ¿verdad? Ajá. Fideicomiso para el desarrollo turístico de Pedernales. Fideicomiso Fondo de Garantía para Pequeñas y Medianas Empresas PYME. Fideicomiso para el reacondicionamiento de museos. ¿Cuáles de esos fideicomisos son de ustedes? Bueno, de ustedes vamos a decir de la gestión de nuestro partido. Los dos primeros, Ciudad Juan Bosch y R.D. Vial. El de Pedernales se comenzó a trabajar en él, pero nunca se concretizó porque no nos dio tiempo. Ahora, esos dos fideicomisos, ambos fueron aprobados por el Congreso Nacional. El patrimonio que se aportó, que el Estado como fideicomitente aportó a ese fideicomiso, pasó por el Congreso Nacional, fue sancionado por el Congreso Nacional y, en consecuencia, el traspaso, en este caso vamos a decir, de Ciudad Juan Bosch, de los apartamentos que se construyeron, a los adquirientes, estaba sancionado por el Congreso Nacional. En ese, el Estado aportó los terrenos y las obras públicas, entiéndase. Las calles, las aceras, los acueductos, el sistema de alcantarillado, las escuelas, las obras públicas. Y el sector privado construyó las viviendas. Sin embargo, como fueron hechas en terrenos del Estado, para que se pudiera titular ese proyecto de viviendas y, por vía de consecuencia, transferirlos a los adquirientes, tenía que pasar por el Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que todo bien del Estado, todo bien inmueble que sea enajenado, debe contar con aprobación del Congreso Nacional. Entonces, ahí estriba la diferencia. Ellos quieren presentar con que se hizo en el pasado, pero bajo unos términos totalmente diferentes, respetando la Constitución y las leyes. Una de las cosas que a mí me llaman la atención, y lo estábamos discutiendo hace un momento aquí, era el caso, por ejemplo, de que en el artículo 10 dice que se creará un Consejo Técnico de cinco miembros. Pero en el párrafo 2 dice que el Consejo Técnico deberá estar integrado por dos o más funcionarios públicos. Si son cinco, se supone que el Estado debe tener la primacía, no tener la opción de dejar uno libre ahí para que sea del sector privado. Pero fíjate algo, Geraldino, tal y como tú lo planteas, dicen dos o más. O sea, que con que pongan dos, ya cumplirían con esa ley. Entonces, hay tres que muy bien pueden ser del sector privado, entonces van a tener la mayoría. Pero más aún, ese proyecto de ley dice que hasta un encargado departamental puede ser miembro de ese consejo. Cuando lo que debería ser es la máxima autoridad del ministerio o de la institución que guarde relación con la misión de ese fideicomiso. O sea, si el fideicomiso tiene que ver con el desarrollo del turismo, uno de los miembros de ese Consejo Técnico debe ser el ministro de Turismo. No el encargado del departamento tal. ¿Por qué? Porque no tiene la jerarquía política, la legitimidad dada por la designación presidencial para que resguarde los intereses del Estado Dominicano. Cuando tú ves eso y cuando tú ves la capacidad ilimitada que tienen para contratar deuda, para asumir compromisos que en caso de un incumplimiento lo pagarían con los bienes que el Estado ha aportado, ahí hay una violación constitucional. ¿Por qué es que cualquier tipo de enajenación de bienes debe ser sancionada por el Congreso Nacional? Y por esa razón es que nuestro partido ha planteado que esto, en todo caso, debe hacerse de acuerdo a lo que ya se había discutido hace casi un año con respecto a los fideicomisos públicos. Y lamentablemente vemos que ahora lo que quieren es darnos un palo acechado porque hay mucha gente que está fuera del país, que no está pendiente de esto. Y la semana pasada lo querían pasar. Pero tengo entendido que ya la discusión usted aceptó que se va a mover para enero, ¿no? Bueno, sí. Ya realmente fue a la comisión, dieron un plazo de 15 días. Sin embargo, eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque si dentro de 15 días vienen con el mismo proyecto sin ningún cambio, no estamos en nada. Pero en 15 días se va a ver acabado la legislatura, ¿no? Lo que ocurre es que ellos tienen unas sesiones que creo que ya están pautadas para el día 10 y para el día 11 del próximo mes. Y en todo caso siempre se puede extender a petición de la presidencia. ¿Y qué ustedes opinan sobre el asunto este, sobre los cuestionamientos que está haciendo la Junta Central Electoral? Mira, Geraldino. Yo vi ayer lo que la Junta Central Electoral había dicho con respecto a los cambios que le hizo el Senado al proyecto de ley de la 15-19, que es la ley de régimen electoral. Que las declaraciones fueron más de lo que no hicieron que de lo que hicieron. Ciertamente. Ahora, lo que a mí me preocupa de las declaraciones de la Junta Central Electoral es que no toma en cuenta los meses de trabajo de todos los sectores que participamos en el diálogo nacional. O sea, si bien es cierto que la Junta Central presentó un proyecto al Senado en medio de las discusiones que estábamos llevando a cabo en la mesa electoral del diálogo, no es menos cierto que luego se acordó que para salvar ese trabajo del diálogo era necesario incluir las observaciones de todos los que estábamos ahí sentados, porque si no, ¿para qué nos convocaron? Entonces se acordó eso. Se trabajó durante más de 15 sesiones, durante más de 7 meses, en un proyecto de ley donde se recogían los consensos y los disensos de todos los partidos políticos y de todos los sectores que estábamos en el diálogo nacional. Lo que el Senado declaró de urgencia la semana pasada y lo conoció en dos lecturas consecutivas nos recoge los consensos de ese diálogo nacional. Entonces, ayer la Junta Central dice, reconoce las cosas que sí están, que no necesariamente fueron de consenso en el diálogo, porque la propia Junta le está dando la espalda al diálogo y reclama las cosas que no se conocieron, pero de su proyecto como Junta Central, no de las discusiones propias del diálogo. Y esto fue conocido tan deprisa, señores, tan deprisa, que hasta la sede principal de la Junta Central, el Senado la ubica en el Distrito Nacional, cuando legalmente está constituida en el municipio de Santo Domingo oeste de la provincia de Santo Domingo. El método de elección... Está en la frontera. Está en la frontera, pero el que... Porque la Luperón, donde está ubicada la Junta Central Electoral... No es Distrito Nacional, es el municipio de Santo Domingo oeste, porque está del lado oeste de la Luperón. El que vive de aquel lado vota por los funcionarios electivos de Santo Domingo oeste. El que vive de este lado votamos por los del Distrito Nacional. Pero eso es para... Pero tiene... ¿El qué? Eso es una discusión que pudiera... Que pudiera ser bizantina. Pero te pregunto, ¿es válida las quejas de la Junta Central Electoral? ¿Ustedes están apoyando a la Junta Central Electoral en su discusión? ¿O ustedes entienden que en el caso de lo que pide la Junta, de que no organizar, o sea, como Junta Central Electoral organizar las primarias de los partidos políticos, que esa parte ellos no quieren? No quieren, pero también el voto preferencial. Ellos no quieren... Ellos quieren que haya un voto preferencial hacia los vocales y los regidores. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? No, ellos lo que no quieren es el voto preferencial a los vocales y a los regidores porque es mucho más trabajo. Pero lamentablemente usted está ahí para hacer el trabajo, no para que se lo pongan fácil. Entonces, si el sistema de partidos que es en el que se sustenta la democracia dominicana ha decidido que el voto preferencial debe mantenerse porque es lo más democrático que hay, pues lamentablemente no es lo que usted quisiera que fuera para facilitarle su trabajo, sino es lo que le conviene al sistema de partidos políticos, número uno. Número dos, número dos, la Junta Central ha defendido su proyecto. No ha tomado en cuenta los siete meses de trabajo del diálogo nacional. Entonces, ¿para qué nos convocaron? ¿Para qué este gobierno convocó a un diálogo nacional con doce áreas temáticas, dicho sea que la que cumplió fue la del tema electoral, la única que cumplió, para que luego sus senadores y sus diputados ignoren por completo lo que fueron estos debates, estas discusiones de consenso, y que, por ejemplo, se quede fuera el concepto, la definición de lo que es un transfuga? Y mucho más aún, de que no se contemple ningún tipo de sanción a esa práctica tan maliciosa que hace tanto daño a la democracia dominicana. Pero, y sin mal no recuerdo, estas son las leyes que requieren mayoría especial, ¿no? ¿El qué, perdón? Esta es una ley que requiere mayoría especial. Es una ley orgánica que realmente requiere de las dos terceras partes. Entonces, aquí básicamente es PRM y Fuerza del Pueblo, que lo han aprobado en el Senado. Yo no sé si la Fuerza del Pueblo... Porque PRM no lo pudiera aprobar solo. No, 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 sí pueden. Pueden porque ellos tienen 19 senadores. Ah, bueno, le faltarían tres, pero recuérdate. Fuerza del Pueblo... Ahí hay... Fuerza del Pueblo y PRM. Pero si no contó con 22 senadores, creo que son 22, no se votó como una ley orgánica. Entonces, hay que ver... ¿Y es una ley orgánica? Claro que sí, es una ley orgánica porque te regula un derecho fundamental que es el del sufragio activo, ¿no? Pero por lo que tú dices, entonces, en la Cámara de Diputados la discusión va a ser todavía más difícil, porque ahí las dos terceras partes son más difíciles por la mayor participación del PLD. Claro, pero lo que queremos es que nosotros podamos retomar lo que fueron los consensos del diálogo nacional. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es una ley que se consensúe en la mayor medida posible. Porque de lo contrario, lo que vamos es a, número uno, haber hecho perder el tiempo y una serie de recursos al Estado dominicano y a una serie de sectores que participaron de una manera activa, confiando en un proceso de diálogo. Y por otro lado, no vamos a dotar al sistema electoral de un marco legal actualizado que garantice la organización de unas elecciones justas, libres, transparentes, equitativas y objetivas, que es lo que se quiere. Entonces, cuando subsisten métodos de elección distintos, como para los diputados de Ultramar por un lado y los del Parlacén por otro, eso vulnera el principio de igualdad del artículo 39 de la Constitución. Y hay una sentencia del Constitucional donde hace referencia a eso y a otros principios. Entonces, la prisa es mala consejera. Si bien es cierto que se necesita una ley lo antes posible, no es menos cierto que vísteme despacio que voy deprisa. Antes, ese es un tema o dos temas, el electoral y el del fideicomiso, que a este final de año comienza a calentarse y que a los primeros meses del año va a continuar. Vamos a tener más tiempo para atraer a ti o a cualquiera de la gente del Partido de la Liberación Dominicana para que nos cuente más sobre ese tema que está en discusión y que parece que promete, promete, promete mucho. Bueno, señores, mientras tanto aprovechamos y despedimos a José Dández, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y también Secretario de Asuntos Jurídicos de esa organización. Vamos a una pausa y ya volvemos.